Seguimos con Tiempo TV. Bueno, estaremos conversando con él sobre las medidas que ya va a anunciar el gobierno en el día de hoy. Reitero, todos los dominicanos debemos estar atentos. Hoy hay una convocatoria para un consejo de ministros donde el gobierno va a tomar medidas más drásticas que las que hasta ahora se han tomado. Yo espero, no era Haití que tenía que anunciar el cierre de las fronteras, éramos nosotros que teníamos que anunciar. Hay que redoblar la vigilancia, el CFRON tiene que hacer su papel. No podemos permitir, si bien es cierto que se va a afectar la economía de ambos países, porque nosotros somos el principal exportador, ellos que más nos compran. Hay un comercio ciertamente muy activo. Pero primero está la vida. No, definitivamente. Primero está la vida. Entonces, vamos a estar atentos al anuncio de las medidas que va a anunciar el gobierno después de la reunión del consejo de ministros que se va a realizar hoy en la tarde. Así es. Bueno, a propósito de eso, hay una información que da cuenta, Johnny, los distinguidos televidentes, que las tres inauguraciones que estaban pautadas para este lunes por el gobierno central fueron suspendidas. Por ejemplo, se pensaba inaugurar hoy el gobierno, la central termoeléctrica Punta Catalina, yo diría la archifamosa central termoeléctrica, ¿verdad, Johnny? La carretera Navarrete-Puerto Plata y la planta de tratamiento La Sursa han sido oficialmente suspendidas como medida preventiva para no propagar el COVID-19. Hay que seguir incitiendo con la gente de que si no es necesario no salir, manténgase en su casa. Mira, Johnny. Y cada hora lavarse las manos. Constantemente lavarse las manos. Lo que decía el doctor del gel, señores, tú vas al supermercado y no encuentras manito limpio, como dicen popularmente. Ni en la botica, me dicen aquí. Pero lávense las manos con jabón y agua abundante. Y dure 20 segundos, lavándose las manos, use servilletas, no use pañuelos ahora mismo, ande con servilletas en los bolsillos. Le estuda una gente, si se va a sacudir, como dicen popularmente, la nariz, pues use servilletas que sean desechables. Bueno, señores. No, definitivamente eso es así. Dice participación ciudadana, Johnny, y esto es importante tomarlo en cuenta porque nosotros como dominicanos hemos pasado un proceso, o estamos pasando un proceso eleccionario, en este caso unas elecciones extraordinarias, en virtud de lo ocurrido el pasado 16 de febrero, en la parte municipal. Entonces, participación ciudadana ha dado cuenta de que alrededor de un 13% de los centros se observó que había manipulación de cédulas, compra y venta de cédulas. Así es. Entonces, esto, ya hay un procurador electoral. Una procuradora. Una procuradora en este caso. La magistrada Gisela Cueto. La ley es clara en ese sentido y yo creo que tenemos muy buena experiencia para que apliquemos de una manera tácita lo que es la propia ley en ese sentido. No, y déjame decirte, hay varios sometimientos por delitos electorales. Yo espero que la magistrada, a quien conozco desde hace más de 30 años, actúe y sometan y sancionen a los que estaban comprando cédulas y vendiendo el voto. No importa del partido que sea, oígame bien, no importa de qué lado político se estuvieron cometiendo esas irregularidades. Hay que dar un ejemplo ahora, ¿para qué? Para evitar que en mayo se repita. Entonces, la población está atenta a esos sometimientos, que se den a la luz pública quienes fueron los que participaron. Hay muchas imágenes. Ayer había imágenes por todos los lados de gente comprando, dando dinero, comprando cédulas, en pleno proceso electoral, llevando fundas. Entonces, ojalá la procuradora interina electoral cumpla con lo que establece la ley, la 15-19, y someta a la acción de la justicia los autores de ese hecho. Bueno, mira, a propósito, ella acaba de decir ahora a la prensa que la mayoría de los delitos electorales fue precisamente la compra de la cédula. Y dice ella que está procesando, ¿no?, en su condición de procuradora, estos delitos, estas denuncias, para precisamente ver qué va a pasar, cómo van a trabajarlo, a procesarlo. ¿No hacen señas esas despidas? ¿Tan rápido? ¿Así es? Oh, sí. Bueno, señores... Cuando tú veas a Silvio Paraba, ya tú sabes qué significa eso. Ya sabemos. Esperando lo ideal de la hora, que tiene que estar sentado. Vino hoy. Ya. Está por ahí, mi amigo Rafael Caminero. Nuestro amigo y hermano Caminero. Bueno, señores... Próximo diputado. Yo espero que salga. Ah, bueno. No, y que después... Amigo mío. Y que después salude a uno, porque... Ah, sí, cuando viene a ver, nos déjale saludar después. Después mirar a uno. No, los muchachos aquí todos están con él, porque él aceita bien. Es verdad, es cierto. Sí, él aceita bien. Eso es de lo bueno. Qué bueno. Bueno, señores, gracias a ustedes por estar atentos a todo lo que ocurre aquí en Tiempo TV, por este Canal 27. Un servidor César Dalmasín, mi amigo y hermano Johnny Carpio, nos despedimos sin antes recordarles que manténgase al tanto de todo lo que ocurre con la programación de Red Nacional de Noticias. Señores, hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!